¡Música! Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen, varias lecturas, pero en el ámbito de la vieja Europa, tienen epicentros en Bruselas. El tira y afloje de los que dicen algo para llegar al gobierno y luego ven cómo se mantienen en un ala y una plegaria, manejando la economía que no está en su mejor momento. Y también los tira y aflojes que tienen como sede normalmente Bruselas y, en general, todo el ámbito de la vieja Europa. Esto, sin escapar a la más que fluida situación que se vive en el Medio Oriente, la reiterada y descarada violación de toda resolución de las Naciones Unidas sobre los derechos de los palestinos por parte de Israel, sin olvidar que Israel existe por una decisión de las Naciones Unidas, esa que ahora ignoran olímpicamente. Cuando llega, después de la famosa, tristemente célebre Declaración Balfour, la partición de Palestina y todo lo que vino después. Cualquiera sea la lectura que tengamos, vamos a dejar que sean los protagonistas los que muestren los acontecimientos en pleno desarrollo. Pero, aparte de eso, siempre tenemos nuestra opinión, no la escondemos. Y hoy hubo una vertical actitud sobre el tema por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La mostraremos. Mientras tanto, el malestar en Europa no cede. Bruselas y la gente se recalienta. Margot Bled, secretario general de la Unión de Trabajadores de Comercio. Se llama. Queremos decirle al gobierno y a nuestros empleadores que tenemos cuatro prioridades. En primer lugar, queremos mantener nuestro poder de compra, por lo que la indexación no se detiene. Y queremos que existe la posibilidad de hablar de ellos. Queremos una seguridad social garantizada. Y queremos que el sistema de pensión de garantía no se reforme sin conversaciones previas, con el fin de ver qué es lo que sí podemos considerar aceptable. Y por último, queremos la inversión para garantizar un empleo sostenible y un sistema fiscal justo con el capital y el trabajo a imposición en el mismo camino. Es decir, los países luchan socialistas. Nuestro porvenir está en peligro. Luchemos por defenderlo. Esto realmente es el pan de cada día. Nuestro futuro está en peligro. Vamos a luchar para defenderlo. Y otros carteles decían del mismo tono. Luego, Philippe Dubois, un manifestante de la ciudad de Lieja, decía, este es un gobierno completamente antisocial. Está golpeando a los trabajadores, los desempleados, y ellos están buscando dinero de donde lo encuentren. Me refiero a la gente con mucho dinero. Es la que está buscando más dinero donde lo puedan encontrar. Batalla campal en Bruselas, tras una marcha sindical contra el nuevo gobierno belga. Sobre el papel, se trataba de una marcha convocada contra las políticas sociales neoliberales y laborales del nuevo gobierno federal, a la que asistieron 100.000 personas, según fuentes policiales. Mucho más, según fuentes laborales. El hecho es que comenzó a las 12 horas local en la estación de trenes del norte de Bruselas, recorrió las calles del centro de la capital hasta llegar a la estación del sur, y terminó en una vallada ya campal. El cordón policial desplegado en la estación respondió con gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a los manifestantes que no cesaron de encender bengalas y lanzar petardos. Los tres grandes sindicatos belgas se unieron aquí a luchar contra este neopaquetazo más que neoliberal. En medio de los incidentes, como vimos, algunas personas volcaron un vehículo en mitad de la carretera, han prendido fuego a las papeleras, se han causado numerosos desperfectos en la calle. Entre los más aguerridos, los cristianos demócratas del CSC, los socialistas del FGTV y los liberales del CGSL convocaron la manifestación en contra del acuerdo alcanzado por los partidos a espaldas de los trabajadores y partidos que lograron formar gobierno para estar en el poder y que incluye reformas a las pensiones, paralizar la indexación salarial anual, entre otras medidas, es decir, jorobar a los que están trabajando y a los que ya se jubilaron. La sociedad belga ha protagonizado otras dos manifestaciones nacionales, diciembre de 2011, que hicieron historia, y en febrero del 2013, en protesta contra las medidas de autoridad del más rancio paquetazo neoliberal del anterior gobierno, del ex primer ministro que se decía socialista, Elio Di Rupo. A las manifestaciones de este jueves seguirán una serie de huelgas que se celebrarán en las provincias del país a partir del 24 de noviembre. Las convocadas en Lieja, Luxemburgo, Limburgo y Amberes, para seguir en diciembre en Namur, Hainauts, Flandes Oriental y Occidental, Bruselas y los dos bravantes, hasta desembocar el 15 de diciembre en lo que se espera sea una gran huelga general, represión a la orden del día. Trabajadores que no se calan más el paquetazo neoliberal y gobiernos que prometen una cosa y cuando llegan al poder lanzan otra. La manifestación comenzó al mediodía en la estación de trenes del norte de Bruselas, recorrió las calles del centro de la capital hasta llegar a la estación del sur y allí se armó la de San Quintín. Ahí protestaban codo a codo socialdemócratas, socialistas, demócratas cristianos, liberales. Todas las promesas de aumentar los salarios de acuerdo al índice del costo de la vida fueron violadas. Otro tanto, las metas logradas después de muchas luchas para defender el poder de compra de los jubilados y en general la gente dijo hasta aquí con esta política neoliberal. Hasta aquí llegaron y salieron a la calle. Este es el corazón de Europa y la Europa que nos mostraban como un ejemplo a seguir de desarrollo neoliberal, de justicia social. Iba a ser un gesto que no es aceptable en televisión, pero veremos algunos. Ahí tienes tu dosis de neoliberalismo. No olvidemos que Bruselas es la sede del Consejo de Europa. No olvidemos que Bruselas y en efecto, ahí estamos en la sede del Consejo de Europa. Los grandes burócratas tratarán de explicar lo inexplicable. Michel Sapin, ministro de Hacienda francesa. ¿Crees que la Grécia pueda salir de su programa de salvaje al final de esta año? He dicho que Grecia definitivamente ha hecho esfuerzos considerables y el primer honor que le debemos a Grecia y al pueblo griego es reconocer sus esfuerzos que son extremadamente difíciles, que plantean cuestiones sociales o cuestiones políticas. Así que tenemos que reconocer estos esfuerzos. Y al mismo tiempo digo a las autoridades griegas que Grecia tiene una necesidad para nosotros. Tiene que continuar la ayuda al país de nuestra parte. No de la misma manera o con los mismos mecanismos, pero Grecia nos necesita. Vamos a seguir prestando asistencia. Y Francia está lista para que Europa siga ayudando a Grecia. Bla, bla, bla. Jorgen Diesenblom, ministro de Finanzas de la zona euro, también tenía su versito neoliberal y tratar de explicar lo inexplicable. Estos son los grandes burócratas. Jamás sufren lo que sufre el pueblo en la calle. Se lo aplicaron a Grecia, Grecia se lo caló y ahora nos lo ponen como ejemplo. Lo importante es que Grecia termine el programa cuidadosamente. La última revisión con los 11 pasos que tienen que hacer está todavía en curso. En diciembre vamos a tomar una decisión en cuanto a lo que tiene que suceder después. Es decir, un respirito para la Navidad. Eso puede tomar múltiples formas y estamos en consultas con el gobierno griego, pero también con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y a partir del próximo año también habrá una participación del Fondo Monetario Internacional. Como lo he dicho antes, si el griego cumple con sus obligaciones y se adhieren al programa y si necesitan más apoyos en la forma que sea a continuación, la zona euro está en principio dispuesta a hacer algo. ¿Qué será ese algo? Así que hoy vamos a estudiar la compra y las formas de salir de esto y espero que podamos obtener una decisión allá por diciembre. Caraduras burócratas. En suma, el Eurogrupo empieza a discutir hoy el tercer, oiga bien, tercer paquetazo de rescate neoliberal para Grecia. La tragedia griega no termina. Los ministros de Economía de la Eurozona empiezan, como estamos viendo, a discutir en su reunión mensual el tercer paquetazo de rescate para Grecia. Grecia no termina de morir y la solución no termina ni de curarle las más pequeñas heridas. Por supuesto, Grecia es eterna. La paciencia del pueblo, no. Desde 2010, Grecia ha recibido ya dos rescates por un valor de 240 mil millones de euros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y el programa actual de la Unión Europea que está usando como conejillo de Indias a Grecia incluye una etapa que finaliza a fin de año mientras que la ayuda del Fondo Monetario expirará durante el primer trimestre de 2015 y el primer ministro griego Antoni Samaras pretendía salir del rescate un poco tarde se dio cuenta sin más ayuda adicional para librarse de la Troika pero ha dado marcha atrás por las turbulencias financieras. No por las turbulencias financieras, por el costo social de un pueblo que dice basta de neoliberalismo. los estudiantes griegos en la calle no está funcionando estamos obligados a tener clases privadas como están las cosas y la mayoría de nosotros no tiene los medios económicos para pagarlas y como resultados no podemos ver clases. van a aceptar estos paquetazos neoliberales nunca era el grito. y Dimitris Moriatini y su otro estudiante decía no tenemos libros no hay suficientes profesores no hay maestros suficientes en algunas escuelas y el saneamiento es terrible miren quién va ahí. Plaza Sintagma frente al parlamento griego. no a la nueva escuela secundaria. Y otra vergüenza como en Chile ¿no? ¿Qué piden? Lo que es una garantía constitucional aquí y en la mayoría de los países educación gratis es lo que piden. Y luego algo escrito sobre una pancarta mezclada con los colores de la bandera el dinero que queremos es para la educación el dinero que queremos es para la salud no dinero para los bancos no para los ministerios y no para pagar y no para pagar una deuda que no fue construida por nosotros. el dolor el conflicto de la comunidad educativa y el gobierno continúa un día más en Grecia con la jornada de movilización en todo el país los estudiantes protestan de este modo ante el nuevo proyecto de ley y del Ministerio de Educación, que mantendrá a los centros escolares con un déficit de 5.000 docentes sin textos y sin modificaciones. Mientras tanto, huelga de trenes. Esta es la estación de Colonia, Alemania, tremenda estación. Recibió brutales bombardeos durante la Segunda Guerra, pero la reconstruyeron maravillosamente. Viajero, Teresa Poirier, decía, bueno, ante esta situación de intranquilidad social y de afectación de huelgas en todos los servicios, tengo la impresión de que toda Alemania está siendo tomada como rehén y la están tomando como rehén por un 6% más de aumento en los sueldos. Me parece como muy exagerado. Bueno, el hecho es que los trenes alemanes funcionan y funcionan muy puntualmente y cuando se paralizan los trenes, que son una hermosa forma alternativa de viajar, la cosa se complica. Aquí está Teresa y dice, tengo la impresión de que toda Alemania la están tomando como rehénes por un 6% más de aumento. Me parece una exageración. Otro viajero, en este caso alemán, decía, creo que muchos de los viajeros tienen que cambiar sus planes. Mis colegas, todos, querían irse a tomar un día libre porque no pueden hacer que las cosas funcionen y no pueden trasladarse. Pero yo personalmente soy afortunada y creo que voy a llegar a tiempo a mi cita y cumpliré con mi agenda de trabajo hoy. Pero yo soy afortunada. La operadora ferroviaria Deutsche Bank dijo el jueves que pedirá una orden judicial para detener los paros del sindicato GDL que tiene previsto extender sus protestas hasta el lunes por la mañana. Mientras tanto, la agencia de noticias da informe de que los expertos alertan de que el aumento de automóviles en la carretera va a provocar escasez de combustible y desabastecimiento en las estaciones de servicio. También se pronosticaron retrasos en la producción industrial debido a la demora de las entregas de componentes que se hacen por ferrocarriles de carga. Los conductores de trenes alemanes comenzaron la huelga de cuatro días en una agria disputa con la operadora nacional de ferrocarriles que asumió que el caos no deben pagar los usuarios del transporte público y planteó el temor a un desabastecimiento de combustibles a corto plazo. Reclama un aumento salarial del apenas 5%, turnos de trabajo más cortos, pero el punto más polémico son las negociaciones no solo para los maquinistas, sino también para los demás empleados. Según el plan de contingencia de la empresa, una tercera parte de los trenes están circulando entre las ciudades, mientras que los servicios de trenes regionales y metropolitanos circulan entre el 15% y el 40% y eso según la región. El portavoz Hachim Strauss de la Deutsche Bank dice Ayer hicimos una oferta para el sindicato de los conductores de trenes GDL para lograr un arreglo, la famosa Puerta de Brandeburgo. Hoy queremos contarles un poco de la historia y del monumento que tiene encima. Lo interesante es que durante la Guerra Fría, cuando cruzamos por el Charles Chepoin, inolvidables cruces, en plena Guerra Fría, estaba allí y quedaba justo en medio de la tierra de nadie. Fue construida en 1788, comenzaron y terminaron en 1791 durante el reinado de Federico Guillermo II de Proncia y la hicieron cargo de Arlacham siguiendo el modelo de la Puerta de Acceso a la Acrópolis de Atena. En este lugar se encontraban en esas fechas 18 puertas de la muralla de la ciudad de Berlín. En 1806, esa es la cuadriga, la clásica y la diosa de la victoria. Esa cruz de hierro con el águila imperial fue modificada, vuelta a poner. Esa es la cuadriga típica de las formas clásicas de transporte con cuatro caballos en línea de frente. En 1806, después de la batalla de Gena, la cuadriga fue llevada a París por Napoleón para ser exhibida como trofeo de guerra. Antes de que esto sucediera, Napoleón fue derrocado. Tras la toma de París, el general Erz von Fuhl fue designado comandante de una parte de la ciudad. A él se debe la recuperación de esta estatua para Berlín. En 1814, tropas del general Blöcher guardaron la estatua en cajas y la transportaron de regreso a Berlín, donde fue restaurada. Durante esta restauración, la estatua experimentó un cambio significativo, pues se le agregó la cruz de hierro diseñada por Schinkel. Hasta 1918, solamente miembros de la familia real, sus invitados y miembros de la familia Fuhl tenían permitido usar el paso central por la puerta. El 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg, segundo presidente de la República de Weimar, nombra a quién Adolfo Hitler, canciller de Alemania. Por la tarde, 15.000 hombres de la SA y las SS desfilan en procesión de antorchas a través de la puerta de Brandenburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la puerta sufrió graves daños y la cuadriga que estamos viendo resultó casi completamente destruida. 21 de septiembre del 56, el Consejo Municipal acordó reconstruir la puerta, pese a fuertes divergencias con las autoridades de la ciudad dividida. A pesar de acusaciones mutuas, ambas partes aunaron esfuerzos y lograron concluir el trabajo el 15 de diciembre del 57. Las autoridades de Berlín Oriental decidieron rehacer la cuadriga con los moldes originales, pero quitaron el águila y la cruz de hierro por considerarlos símbolos del militarismo alemán. Como ven, ambos volvieron. La construcción del Muro de Berlín en el 61, la puerta de Brandenburgo, que erró en tierra de nadie, sin acceso al este ni al oeste. Solamente guardias de frontera e invitados especiales de la RDA, Alemania Oriental, tenían acceso al monumento. En 1991, la reunificación de Alemania, la cuadriga, que no había tenido ningún mantenimiento en 30 años, fue desmontada y restaurada. Y así, ese símbolo eterno de Berlín, entre 2001 y 2002, emprendió la restauración completa de la puerta. Mucha historia ha visto y ha pasado por esa puerta. Pero la realidad hoy es económica y contundente. El ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, tenía otras cosas de las cuales ocuparse. Y en este encuentro sobre la situación económica, miren, por aquí, justamente por esta raya en el piso, por aquí, donde veían ustedes esos dos caminitos, ahí pasaba el muro exactamente. Y, por alguna razón, la puerta había quedado justo en una tierra de nadie pequeñita entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Está la famosa cuadriga y la diosa Victoria. Bueno, la batalla más dura ahora es por mantener funcionando la economía. Y es un terreno menos mitológico y más cotidiano. Wolfgang Schäuble hoy decía sobre la situación alemana que hay que salir adelante como vengan las cosas. Pero, en general, lo que estamos viendo aquí es la gente que se reúne hoy para hablar de la economía. Ayer hicimos otra oferta para el sindicato de conductores. Es un gran pesar. Los malentendidos que tenemos, hay que reconocer que el sindicato de conductores de trenes rechazó una oferta más de la reconciliación y decidió llamar a esto la huelga más larga de la historia de la Deutsche Bank, es decir, los ferrocarriles alemanes. Una huelga que nos golpea, por ejemplo, durante las celebraciones del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. Por otra parte, hay que recordar a todos que murieron tratando de cruzar o no aquel muro. Hubo muchos, muchas escenas. Hoy, los recordatorios forman parte de un hermoso parque donde en cada una de las cruces está la foto y una mini biografía de los que estuvieron allí arriesgando o perdiendo su vida en el cruce. Hubo cruces de todo tipo, ¿no? Cruces con globos, con avionetas, intentos de todo calibre. Hoy, el director general de Visitas de Berlín, de la Oficina de Turismo, Burck Arquiecker, decía, yo creo que hay una acción muy egoísta de unos pocos, a expensas de mucho, y nos han dejado sin trenes. Schäuble, ya en la reunión de los grandes cacatúas de la economía, decía, yo creo que en los próximos años, entre otras palabras, los años de la planificación financiera a medio plazo, que incluye 2018, vamos a ser capaces de aumentar las inversiones, más allá de lo acordado en el Tratado de Coalición, y voy a sugerir al gabinete de la coalición de gobierno para que los medios adicionales de alrededor de 10.000 millones de euros disponibles para inversiones públicas, estén en el marco del presupuesto para el año 2016. Y luego dijo, siempre hay un luego, y dijo, siempre y cuando los riesgos políticos no empeoren, podemos permanecer en la senda de crecimiento, a pesar del reciente debilitamiento en Europa y en Alemania. Para 2018, los presupuestos públicos alemanes contarán con 21.000 millones de euros menos de lo presupuestado hasta ahora. Solo para el año próximo, la previsión de recaudación fiscal se redujo 6.400 millones de euros. Es decir, hasta los que andaban con mejor velocidad y viento en popa, están reduciendo la estimación de los nudos a los que van a navegar. Y si lo dice Scheuble, que es uno de los más serios y conservadores en el manejo de las cifras, habrá que pensar que la situación realmente merece atención. Y cuando decimos merece atención, es atención de la buena, porque algo viene. Dicho esto, aterricemos en las realidades de lo que nos afecta en nuestro mercado. Precio del crudo venezolano estable a 75,79. El de la cesta OPEP baja levemente, pero por encima de 78, 78,11. El West Texas sube, nos compensa en el promedio de la canasta, 78,47 al alza. El Brent en igual tendencia, 82,58. Baja la onza Troy de oro, 1,141,20. El quintal de café en igual tendencia, 183,33 centavos. El precio del cobre igual, 6,646 la tonelada. El níquel baja 14,980. Y baja un punto el euro frente a la divisa estadounidense, 1,24. No vemos nada que cambie la pauta que les hemos mostrado hasta ahora, mira que tenemos prevista para el segundo bloque, en los anuncios de los satélites que estamos monitoreando permanentemente en vivo y en directo, mientras hacemos este programa para ustedes. Volvemos de inmediato con un segundo bloque que está imperdible y con los acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos al presente en directo de la noticia. Hace poco el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, leyó desde el municipio Sucre del estado Miranda una carta escrita por el comandante supremo Hugo Chávez. Sobre esto se expresó a través de las redes sociales, escribiendo el siguiente mensaje. Esta es la carta de puño y letra de nuestro comandante Chávez que mostré hoy, la palabra escrita de un profeta. Colocamos para ustedes la imagen, extracto de la carta que ustedes la pueden apreciar completa a través de la cuenta del presidente, arroba Nicolás Maduro. De esta manera nosotros despedimos este en directo. Sigan en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Este programa en verdad es un homenaje al comandante Hugo Chávez, homenaje a la patria, tributo y reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela, transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas, nuestras propuestas. Y siempre le pido adiós, adiós rogando y con el mazo de la noche. Todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines. Base de datos en línea. Áreas adecuadas para la consulta y el estudio. Biblioteca Ernesto Peltzer Tu espacio Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y para variar, más choques, más represión en el Medio Oriente y concretamente con la fuerza de Israel y los palestinos. La República Bolivariana de Venezuela, siguiendo firme a su línea de estrategia en la política exterior y sobre todo con la conducción ahora del presidente y comandante Nicolás Maduro Moros, ha hecho un gesto de solidaridad concreto, no de bla bla bla, y ha traído a 119 jóvenes palestinos para que se formen aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Gratuita y generosamente, solidariamente como debe ser, que es la mejor expresión, solidariamente, como médicos, médicos de vocación popular, de asistencia al pueblo. De manera que no estamos tan lejos cuando se habla de solidaridad de los dramas que se viven allá en el Medio Oriente. Y un ejemplo de ello es lo que vamos a ver ahora en nuestro segundo bloque, que para variar lo hemos modificado para estar a tono con los acontecimientos que todos los días son noticia en la República Bolivariana de Venezuela y se transforman de inmediato en noticia a nivel internacional. La realidad ya no cambia. Esto es Ramalá, margen occidental del Jordán y la cotidianeidad. Los palestinos reclamando su territorio, su derecho a circular, su derecho de ir a orar al tercer lugar más sagrado del Islam. Los israelíes con su superioridad militar y policial, haciéndolo posible para que no puedan moverse, desarraigando olivos. El olivo es parte de las raíces del pueblo palestino a su tierra. Represión, violando toda resolución de las Naciones Unidas. Más construcciones en territorio palestino. Blindados contra turbantes y la onda en manos de David contra Goliat. Esto que parece la cotidianeidad se puede salir de control y realmente puede tener consecuencias imprevisibles. Hoy lo advertía Riyad al-Malik. El canciller palestino dice, nos gustaría calmar la situación cuanto antes, porque si la situación se sale de control, nadie podría realmente ser capaz de contenerla. No nos interesa realmente entrar en una guerra religiosa. El ataque contra la mezquita de Al-Aqsa está invitando, sin embargo, a este tipo de dimensión que es muy difícil y peligrosa de contener. Seria advertencia a Israel. A medida que llega el jueves o el viernes, lo de siempre. Y aquí tenemos con los colores de Conviasa, un avión que ha ido allá a Tierra Santa y que ha traído 119 jóvenes palestinos para que en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela puedan estudiar gratuita y solidariamente. Medicina con vocación social. Arriban 119 jóvenes palestinos que se formarán como médicos integrales y comunitarios. Con el objeto de reforzarlos ya enormes lazos de hermandad y solidaridad con el pueblo de Palestina llegaron al país estos 119 estudiantes con el propósito de formarse como médicos integrales y comunitarios en la Universidad Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, la ELAM. Fueron recibidos con músicas y bailes tradicionales y ellos a su vez respondieron con lo tradicional de su cultura. Vienen cansados. En una acción profundamente chavista y profundamente bolivariana que significa solidaridad y hermandad con los pueblos dijo mil becas, aquí están los primeros 119. No solo mandamos a 26 muchachos a buscarlo, mandamos 10,3 toneladas de solidaridad que se pesa en productos combustibles pero que sobre todo es amor y son muchísimas más toneladas de amor. 6 de noviembre del año 2014 el día que Palestina llegó al corazón de Venezuela. Vi que Israel, el Estado de Israel, el gobierno de Israel hizo todo lo posible para retardar el viaje y les hizo de todo. Para allá yo envío a César Trompi, viceministro de la Presidencia de la República y más presidente de la funda Yacucho para que encabezara la delegación venezolana. Y estuvo la embajadora también en cada uno de los pasos. Quiero agradecer al canciller palestino por todas las gestiones que hizo hora por hora para resolver y ver el saboteo que tenía el gobierno de Israel. Pero frente a todos los obstáculos que ellos ponían yo siempre tuve la fe, la tranquilidad de que todo iba a salir bien. Y así ha sido. Misión cumplida, muchachos. Gracias por estar aquí. Embajadora, por favor. Salamu alaikum. Hermanos, presidente, canciller, canciller, ministro, te quiero tanto que todavía tengo. A los demás ministros y autoridades, al pueblo de Venezuela, les quiero agradecer. Les quiero decir un saludo del presidente Abbas que no quiso dormir hasta el momento que llegaron los muchachos de Gaza. Me llamaba a la hora y de último me decía pero los tocaste o estás mirándolos. Yo quiero que los toques y me digas que están en tu posición. Un saludo del canciller del pueblo de Palestina. Gracias, presidente, por hacer lo posible, por unirnos. Cuando llegaron los muchachos de Gaza pasó algo. Es por primera vez que pasan por Cisjordania. Nunca han salido ahí. Nunca se han reunido con sus hermanos de Cisjordania ni los que estaban en Jordania ni los que estaban en Jerusalén. Uniste al pueblo palestino en Venezuela. Están creando nuestro futuro. Nuestros médicos. Nuestros médicos. Presidente, no tengo como agradecer al pueblo de Venezuela. No tengo como agradecerle a usted. Y me voy a quejar de César que me llamaba cada cinco minutos, a la hora, cada cinco minutos. Yo bajé a la frontera y no quise salir de la frontera y dije por el río de Jordán. De aquí no me voy. No te vamos a defraudar, presidente. Vamos a regresar con esos muchachos. Yo cuando escuchaba a esos muchachos llorando y a sus familiares que querían salir, Israel que los retuvo por tres días, frío, agua y sin comida. Y hoy están acá con ustedes. Presidente, le tengo un obsequio, que es lo más sagrado en Palestina, que lo envía el presidente Abbas. Que es el árbol de olivo hecho en Nácar por manos de palestinos. El árbol de olivo hecho en Belén. Muy pesado hecho de Nácar, palestino. Tenemos todo el amor, presidente, para usted hecho a mano. De tierra santa de Belén. Un regalo de Belén para usted. Espero verlo en Miraflores, que trae las bendiciones de Belén, de tierra santa, a esa tierra bella, la tierra de Venezuela. Mi agradecimiento al comandante Chávez, que empezó esta beca y la continúa usted, mi presidente. Y yo y el vice César le queremos entregar algo y decir misión cumplida, presidente. Y le entrego la bandera de mi país para que la cuide, porque yo sé que usted la va a cuidar, y el pueblo de Venezuela. Gracias. Más de dos mil muertos y decenas de miles de heridos, en su mayoría civiles y niños, es el resultado de los enfrentamientos con los israelíes. Todo esto está lleno de una gran simbología humana. Son dos tierras gloriosas. Palestina, saben ustedes que es un lugar sagrado para la humanidad. Para la cultura humana, para la fe, el imán, y es muy especial. Para cristianos, musulmanes, y las religiones judíos. Es una tierra especial, un rincón sagrado de la humanidad. Que vivió siempre en paz. Hasta que le impusieron hace 70 años un proyecto imperial de dominación. Y construyeron allí un estado que se ha convertido en una potencia ocupante de las tierras sagradas. Y toda la lucha del pueblo palestino, porque se restituyen las libertades humanas en tierras palestinas, es una lucha universal. No es cualquier lucha. Como no fue cualquier lucha, para poner un ejemplo, la lucha que desarrolló el pueblo de Sudáfrica y Nelson Mandela en su momento. Y lo pongo como ejemplo. La lucha contra el apartheid. En aquel ya esquina del mundo, en Sudáfrica. No solo fue la lucha por los derechos del pueblo africano. Sino tuvo una connotación universal mundial. Hoy por hoy, seguramente los jóvenes escuchen el nombre de Nelson Mandela y sabrán que fue un gran hombre. Pero cuando nosotros éramos de su edad. Pero cuando nosotros éramos de su edad, por allá en los años 80. Nelson Mandela era considerado un terrorista. Y era perseguido como terrorista por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea. Y era perseguido como terrorista por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea. Pero Nelson Mandela supo luchar por su pueblo, por la igualdad, por un proyecto socialista en su época. Y precisamente la potencia ocupante de Israel era quien proveía de armas nucleares a los gobernantes de la pareja entonces en Sudáfrica. Y los luchadores del partido de Nelson Mandela, nación africana, congreso nacional africano, eran perseguidos en el mundo entero. No podían pasar por los aeropuertos de Europa, de Estados Unidos, porque eran capturados. Solo por luchar contra el apartheid. Y el refaq, Nelson Mandela, en el ejército de la Unión Europea africana, se convirtió en muchos matadores de Europa y de Estados Unidos. Pero ellos se convirtieron contra el gobierno de Estados Unidos y de Estados Unidos. Les digo esto porque ¿cuánto luchó? ¿cuánto sufrió? Y los mismos que hoy ocultan las masacres contra el pueblo palestino, ocultaban los asesinatos de la pareja y de los gobernantes de la pareja en Sudáfrica durante casi todo el siglo XX. Luego que triunfó la causa de Nelson Mandela. Gracias a la lucha del pueblo, en primer lugar, de Sudáfrica. Gracias a la solidaridad del mundo y de los pueblos que luchan. Particularmente, gracias a la solidaridad del pueblo cubano y de Fidel Castro Ruz. La victoria de Cuito con Avale, que fue decisiva para desmoronar al ejército de la Partheid. Luego de la victoria del pueblo sudafricano y Nelson Mandela, entonces ellos convirtieron a Nelson Mandela en un ícono mundial. Y trataron de apoderarse de la lucha de Mandela y decir que había sido la lucha de quienes los habían saqueado y los habían dominado. La lucha del pueblo palestino tiene el mismo impacto mundial humano en la civilización humana hacia el futuro que tuvo la lucha del pueblo de Sudáfrica y Nelson Mandela. Y más temprano que tarde, la causa de Palestina va a triunfar. Yo no tengo ninguna duda que la causa palestina va a triunfar como han triunfado las grandes causas de otros pueblos. Ayer se conmemoraron 25 años de la llamada caída del muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín. Lo tumbaron los pueblos. Y entonces declararon varios voceros mundiales de la llamada opinión pública occidental que el muro de Berlín, que no sé qué cosa, condenando el muro de Berlín. Y yo escuchaba eso y pensaba muy bien. ¿Y quién condena el muro de Israel contra el pueblo palestino? Que son muros más asesinos que aún ese que existió allí en Berlín. Son muros gigantescos. Lo saben ustedes. Yo no tengo que contarle. Ustedes vienen de esa realidad. Y las alcabalas que colocan por todos lados para humillar al pueblo palestino y no pueda ir de un lugar a otro a visitar un familiar o a un hospital o a una escuela. ¿Quién condena eso en el mundo? Así que la voz de Venezuela está siempre y estará al servicio de la causa de la verdad de la lucha del pueblo palestino. Y ustedes van a ver más temprano que tarde vamos a ir juntos a celebrar la caída del muro de Israel. Abajo el muro de Israel. Luchemos pues, porque hay muchos que se la dan decimos nosotros, no lo van a entender con la traducción. Hay muchas derechas de estas recicladas que se la dan de chéveres. Y entonces hablan que el muro de Berlín, que Nelson Mandela, 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 un revolucionario socialista. Y además, el muro de Berlín, bueno, bien caído está. Y el muro de Israel, desde donde atacan con francotiradores y matan jóvenes todos los días, descuartizaron esa tierra sagrada, la descuartizaron con muros de cuatro metros. ¿Quién habla de eso? ¿Quién habla? Yo estuve viendo ayer el reporte que hizo Walter Martínez en dossier, extraordinario reporte de la historia. Walter Martínez también estuvo en el muro. En los años 70 contaba él, ¿dónde no ha estado Walter? Y yo quisiera de verdad ver en Telesur, en dossier, en todas nuestras voces libres, que comencemos a denunciar con mucha fuerza este crimen contra el pueblo palestino, que es el muro que se ha establecido para imponerles una dictadura del movimiento y de la vida. Fíjense, ¿de dónde vienen estos jóvenes? Información importante y hermosa además. Vienen 101 caballeros, muchachos. Y 16 muchachas. Vienen procedentes de los siguientes lugares, vienen de toda Palestina. Esto es una oportunidad maravillosa para el conocimiento de la cultura profunda del pueblo palestino, de todas las regiones de Palestina vienen. Vienen ocho muchachos de Jerusalén, 27 de Jordania, ocho de Gebrón, ocho de Ramalá, seis de Calquilia, doce de Nables, dos de Tulcaren, seis de Genín, treinta y seis de Gaza, uno de Jericó, cinco de Belén y uno de Tobás. Bienvenidos, muchachos y muchachos. Tierra sagrada de Palestina. Y tierra sagrada de la humanidad. Que nuestro Dios bendiga a estos jóvenes palestinos y bendiga la lucha del pueblo palestino. Y bendiga la lucha del pueblo palestino. Y bendiga la lucha del pueblo palestino. Gracias. Bueno, esa fue la bienvenida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moros, y sobre este fondo de esta juventud palestina que viene a formarse como médicos de vocación comunitaria aquí en la República Bolivariana de Venezuela, quiero compartir con ustedes una de las últimas publicaciones que han aparecido de la agencia venezolana de noticias que seguramente no van a ver en los medios como los creptómagos de Atlanta o cualquier otro, ¿no? Sobre este particular quiero decirles que el texto dice a la una de la tarde de este jueves 100 estudiantes 119 en total provenientes de Palestina que serán formados en Venezuela como vimos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía tras aterrizar el Airbus 340 de la Compañía Nacional Convias. Seremos los soldados de bata blanca es una muestra de la paz los muchachos llegaron de una realidad muy difícil y no les va a hacer falta nada que viva la paz manifestó uno de los jóvenes durante el homenaje de recibimiento y eso da titular a este cable estudiantes palestinos en Venezuela comillas seremos los soldados de bata blanca cierre de comillas gracias al presidente Nicolás Maduro Chávez, red de apoyo coordinadores, fundayacucho les dije a los muchachos que yo seré su madre presidente esto decía en ese sentido las autoridades nacionales el presidente Nicolás Maduro con claridad aquí lo está haciendo no defraudar el legado de Chávez ver como el avión venía nos parecía lento porque queríamos darle un abrazo a Linda a los muchachos acaban de llegar a su casa dijo el ministro de educación universitaria y ciencia y tecnología Manuel Fernández gracias al presidente Nicolás Maduro a Chávez a la red de apoyo a los coordinadores de fundayacucho les dije a los muchachos que yo seré su madre presidente nunca los vamos a defraudar ¿quién dice esto? la embajadora Linda Saleh embajadora de Palestina Venezuela que hemos tenido aquí en nuestro estudio de 200 los jóvenes se formarán como médicos integrales medicina integral comunitaria en la escuela latinoamericana de medicina doctor Salvador Allende esta es una decisión extraordinaria del presidente de la república Nicolás Maduro quien le ha dicho sí a la vida este es el mensaje que le podemos hacer al comandante Hugo Chávez quien ha quedado plasmado en todo el pueblo palestino y grabado en el corazón de estos jóvenes en su mayoría huérfanos a quienes acogeremos como nuestros hijos así lo dijo más temprano el representante de la comunidad palestina en Venezuela e integrante de la federación de asociación de países árabes FEARAD como se ve el movimiento se demuestra andando y la solidaridad se demuestra con hechos concretos siendo solidario un día interesantísimo por lo que hemos dicho por lo que no ha tenido espacio para entrar aquí hemos cambiado como de costumbre la pauta sobre la marcha esa es la ventaja de hacer un programa donde uno mismo es el productor y donde ninguna de las cámaras necesita teleprompter ni tenemos libretos cuando tenemos una tablita es una tablita de estas del viejo estilo donde llega un texto de última hora un programa sin libreto la misma edición de la que soy responsable es la regla demotécnica pero que lindo día para quien como muy generosamente señaló el presidente constitucional ha vivido las experiencias no solo del muro de Berlín sino la situación del Medio Oriente y también la de otro muro del que nunca se habla caramba tenemos un minuto y lo voy a mostrar el otro muro del que nunca se habla atención cámara 2 señor director es un muro que está aquí en lo que debió ser la república árabe saharaui y con la traición generada por Kissinger los gobiernos de España de aquella época que como potencia colonial que se retiraba debió dejar la independencia a los saharaui bajó Marruecos subió a Mauritania los prensaron pero los saharaui jamás se rindieron y ahí hay otro muro y es un muro lleno de minas terrestres estuve cerca pero no me acerqué tanto como para volar y también tuve dos inovidables tormentas de arena que son son para recordar nada que ver con las de nieve pero le deja a los carros los jeeps en los que andábamos los todoterrenos por no decir una marca porque no eran jeeps tampoco eran de otra marca pierden la pintura después de una tormenta de arena imagínense lo que es eso o cuando sopla un irifi que si uno no está educado para sobrevivir en el desierto en 24 horas queda disecado bueno recuerdos realidades realidad concreta 119 palestinos se formarán como médicos de vocación comunitaria y social en la república bolivariana de venezuela y esto es algo más de lo que se puede ver en las reuniones de las naciones unidas volveremos mañana a dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de venezuela finaliza aquí dosie el programa pionero de información internacional les habló walter martínez disponga usted de las cámaras señor director no 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 no